Por el carácter y la manera De ser que tienes, voy a dejarte Ya estoy cansado de tus berrinches Mejor me marcho lejos de ti Te pasas la vida gritando y reclamándome Por cosas que yo no sé ni de qué me hablas Ya no puedo asomarme ni a la calle No te creas de la gente De los chines que me inventan Yo me porto, soy santo Pero ya me estoy cansando De tu forma de ser ¿De dónde tú sacas que yo tengo otras mujeres? Pero si eso es lo que quieres, será fácil complacerte Para que hagas un provecho de todo lo que me acusas Porque de tus celos en permiso Yo ya no quiero saber más Ya me cansé Ya estoy alto Francamente Me tienes fastidiado Por el carácter y la manera De ser que tienes Voy a dejarte Voy a dejarte Ya estoy cansado De tus berrinches Mejor me marcho Lejos de ti Te pasas la vida gritando y reclamándome Por cosas Yo no sé ni de qué te hablas Ya no puedo asomarme ni a la calle No te creas de la gente De los chines que me inventan Yo me porto como un santo Pero ya me estoy cansando De tu forma de ser ¿De dónde tú sacas que yo tengo otras mujeres? Pero si eso es lo que quieres Será fácil complacerte Para que hagas un provecho de todo lo que me acusas Porque de tus celos en permiso Yo ya no quiero saber más Yo ya me voy Bye Subtitulado por Marie Arias Gracias por ver el video.